Este es Siloes, Silitev para el mundo entero, así van las obras en el futuro Mall Plaza de Falabella, aquí en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros. Sigue pues la construcción de allá, los muros van bastante adelantados, muros que serán los parqueadores, parqueaderos subterráneos de este shopping center que polémicamente la comunidad está pues organizándose para tratar de que no se construya este cerro. Debido a que pues tapa la cúpula que es un patrimonio arquitectónico, cultural, artístico, recreativo, de convivencia, lo que le llaman la Plaza de Toros. Irónicamente se estaba defendiendo la Plaza de Toros cuando antes se atacaba porque ahí se mataban los animales, pero la Plaza de Toros no solamente es para torear, la Plaza de Toros puede ser para otras actividades culturales, ahí se ha efectuado el Petronio Álvarez, el Festival Mundial de Salsa, así que se pueden hacer otras actividades culturales allí. Pero aquí la discusión es que si se construye este shopping center pues va a tapar la cúpula que es patrimonio arquitectónico de la nación. Así van las obras pues de este futuro Mall Plaza de Falabella acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali y en el sur de la ciudad se va pues se está construyendo los cimientos de este futuro Mall Plaza de Falabella. Sí lo es, Siri TV para el mundo entero. La vebría ciudadana Santiago de Cali, la vebría ciudadana de la Comuna 20, el Centro de Pensamiento Ambiental, Biodiversidad, Monaya, todos pues mirando a ver cómo se puede concertar para que no se construya este centro comercial acá en el sur de la ciudad. Porque primero ya perdimos una zona verde, hay que volverla a recuperar y se va a tapar pues este patrimonio y no solamente sino que es que desde la calle Quinta no se va a poder observar toda la inmensidad de estos cerros incluyendo los farallones de Santiago de Cali. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero.